hola qué tal querido alumno o alumna te doy la bienvenida a esta super masterclass donde vamos a aprender a utilizar el simulink así tú no tengas conocimientos en este software viendo esta masterclass estarás en la capacidad de comenzar a desarrollar tus propios modelos en simulink pero antes de comenzar te comento que si ves todo esta masterclass justo al final de esta masterclass te voy a dar un regalo especial si quieres obtener ese regalo te invito a que te quedes hasta el final de la masterclass el regalo que voy a darte te va a dar la herramienta fundamental y el punto de partida para que aprendas a usar y programar el simulink en tus proyectos de ingeniería entonces espero que este regalo te guste en esta masterclass vamos a descubrir cómo usar el simulink para conseguir realizar modelados y controladores de diversos procesos a nivel industrial sin la necesidad de tener que ser unos expertos al momento de manejar este software entonces les doy la bienvenida a esta masterclass donde les voy a enseñar paso a paso cómo podremos utilizar este software y cuál es la utilidad de nosotros saber simular procesos bien sea en simulink o en cualquier otro entorno de programación para poder proyectar adecuadamente nuestros proyectos de ingeniería mi nombre es sergio andrés castaño giraldo y les doy la bienvenida el día de hoy inicialmente vamos a entrar en un contexto antes de entrar a nuestro software y para eso vamos a traer para este ejemplo para esta masterclass un proceso industrial en este caso tenemos un proceso industrial de dos tanques conectados en paralelo y aquí estamos entonces nosotros los ingenieros los cuales fuimos contratados para mejorar y optimizar este proceso vamos a ver inicialmente que el control de nivel de tanques en este caso tanques interconectados pues es típico en diferentes industrias principalmente para poder administrar materias primas líquidas para administrar productos químicos o subproductos podemos encontrar algunos ejemplos típicos en la industria como por ejemplo para realizar el tratamiento de aguas y lodos muchas veces se tienen esos tanques donde se almacenan este tipo de líquidos de aguas residuales y se les colocan microorganismos bien sea para purificar el líquido y para eso entonces es necesario realizar el control de nivel o entender cómo es el funcionamiento de nivel dentro de ese proceso estos procesos también son muy utilizados para evitar la cavitación de las bombas cuando estamos conectando bombas a nuestros tanques debemos garantizar en todo momento tener un nivel adecuado porque si nos quedamos sin nivel y queremos bombear el fluido que supuestamente debe estar al interior de alguno de estos tanques vamos a provocar una cavitación en nuestras bombas y la vamos a deteriorar también es muy utilizado este tipo de procesos para aumentar la producción de reactores o bioreactores normalmente cuando tenemos este tipo de procesos generalmente el nivel hace parte intrínseca de las variables que desean ser controladas dentro de un reactor porque un reactor internamente pues podríamos asemejarlo a un tanque de nivel donde van a ingresarse un determinado producto y el cual va a reaccionar con el tiempo para obtener un producto específico entonces en esto también queda demostrado la importancia de nosotros poder controlar y entender el nivel dentro de un tanque y por último también es muy utilizado en las industrias para poder mantener materia prima disponible bien sea para nuestro proceso que en donde vamos a producir algún material en específico no tenemos que mantener por ejemplo en todo momento una materia prima dentro de los tanques para de esa manera nuestra industria continúe produciendo nuestro producto en este caso en el ejemplo que tenemos a continuación pues nosotros como ingenieros nos han contratado para determinar el modelo matemático de este proceso porque la industria quiere mejorar y optimizar el rendimiento o el performance de este proceso en este caso se desea que el nivel en el tanque 2 sea controlado adecuadamente porque al lado derecho más adelante en otra etapa del proceso es necesario que ese nivel siempre se garantice constante para de esa manera optimizar la producción del producto de esta fábrica en este caso nosotros como ingenieros como ya tenemos nuestro proceso donde vemos que hay dos tanques hay dos válvulas si nosotros queremos mejorar el rendimiento de este proceso pues nosotros podríamos pensar en por ejemplo de aquí de esta tubería viene un fluido que viene de otra etapa de la industria entonces nosotros si queremos por ejemplo controlar ese nivel podríamos pensar en inyectar por ejemplo mayor caudal al interior de este primer tanque para que este tanque pues por ejemplo complete el nivel que le hace falta también podríamos pensar en colocar algún tipo de instrumentación extra o de pronto modificar estas válvulas que inicialmente son válvulas manuales por un determinado tipo de válvula más inteligente unas válvulas proporcionales sin embargo si nosotros vamos directamente a cambiar por ejemplo instrumentación en este proceso para verificar si vamos a mejorar o no el rendimiento en el nivel de ese tanque 2 pues es algo inviable nosotros no podríamos simplemente a vamos a modificar esta válvula o vamos a inyectar más caudal aquí a la entrada porque estamos gastando materia prima para eso es que se utilizan los simuladores nosotros lo que debemos hacer entonces es inicialmente montar este modelo dentro de un simulador en este caso dentro del simulink donde se podrán hacer eventuales estudios a través de diversas etapas de simulación donde estas etapas de simulación entonces se van a validar con los ingenieros de planta y se podrán mostrar los resultados por ejemplo a la gerencia para justificar por ejemplo el cambio de algún equipo dentro del proceso o la inclusión de algún otro equipo nuevo para conseguir optimizar en este caso el nivel en el tanque número 2 para eso entonces nosotros como ingenieros procedemos a levantar un modelo matemático simplemente tenemos aquí nuestros dos tanques tenemos dos válvulas vamos a hacer el balance o el ecuacionamiento matemático de este proceso en este caso necesitamos hacer un balance de masas entonces para el tanque 1 vamos a decir que el área entonces es constante y aquí está variando la altura h1 en este caso el balance de masas de un tanque simplemente todo lo que le entra aquí en qi va a ser igual a todo lo que le sale o sea todo lo que le sale qm qi menos qm es igual al al área de nuestro tanque por lo que él está variando en la altura por eso tenemos una derivada de altura de la misma forma el tanque 2 cumple el mismo principio todo lo que le entra el tanque 2 que en este caso es qm menos todo lo que le está saliendo que es qo que es el caudal de salida va a ser igual a la capacitancia del tanque que simplemente sería la área por el diferencial de altura h2 lo que está variando esta altura 2 de esta manera entonces ya tenemos modelado estos dos tanques donde hemos levantado entonces el balance de masas vamos entonces inicialmente trabajar con el balance de masas del tanque 1 en este caso como tenemos una válvula en la interconexión entre los dos tanques vamos a suponer que la resistencia que ejerce esta válvula por esta tubería entre los dos tanques pues será una resistencia de flujo lineal nosotros cuando hacemos modelos podemos levantar diferentes tipos de hipótesis y dependiendo de la hipótesis que nosotros levantemos nuestro modelo será más parecido o menos parecido al comportamiento real que va a tener nuestro proceso en aquella industria para efectos entonces simplemente de nosotros poder entender cómo trabajar con el simulink vamos a asumir esa resistencia lineal entonces vamos a decir que simplemente el caudal que circula por esta resistencia va a ser igual a la diferencia que existe entre la altura 1 menos la altura 2 dividido una resistencia que es la resistencia que opone esta válvula de esa manera si sustituimos lo que vale el caudal de salida en el tanque 1 que es qm vamos a ver que es a 1 por el diferencial de altura 1 igual a lo que le entra qi que le está entrando aquí encima menos el caudal qm que es el caudal de salida del tanque si multiplicamos toda esta ecuación entonces por la resistencia r1 vamos a llegar a esta expresión y aquí vamos a definir entonces que la constante de tiempo de este tanque o sea lo que él se demora para llenarse totalmente y que la altura se mantenga en un equilibrio es decir que ya la altura no tenga una variación entonces la constante de tiempo la llamaremos como tau 1 que simplemente el producto entre el área 1 por esa resistencia que está ejerciendo esta válvula de esa manera si sustituimos en la ecuación diferencial vamos a tener la siguiente expresión que nos modela entonces la dinámica del tanque 1 si subimos aquí nuestra ecuación y aplicamos en este caso la transformada de la plaza porque si notamos esta es una ecuación totalmente lineal si fuera no lineal habría que ser un paso extra antes en esta ecuación diferencial que sería la linealización de la ecuación diferencial utilizando las series de taylor en este caso ese paso no es necesario debido a que esta es una ecuación diferencial totalmente lineal entonces podemos aplicar la transformada de la plaza para resolver de una mejor manera o de una forma muy simple esta ecuación diferencial cuando aplicamos la transformada de la plaza simplemente lo que es una derivada se convierte en una s tomamos nuestro h1 pero ahora ya está en función de s que es la variable compleja en la transformada de la plaza y todas las demás ecuaciones pues quedan igual h1 de s h menos h2 de s igual a r1 por la entrada en este caso que es qi también ahora es en función de s de esta manera nosotros podemos despejar lo que es la altura h1 de s simplemente entonces h1 de s va a ser igual a esta función de transferencia que sería r1 sobre tab1 s más 1 que multiplica a la entrada del tanque qi más una segunda parcela de esta ecuación que sería 1 sobre tab1 s más 1 y que esto va a depender entonces también de la altura que haya en el tanque 2 vemos que como son tanques interconectados pues esta altura depende también de la altura que haya en el segundo tanque y vamos a ver que aquí posteriormente en el tanque 2 esta altura del tanque 2 también depende de la altura que haya en el tanque 1 ahora si tomamos nuestro tanque 2 nuevamente asumiendo una resistencia al flujo lineal vamos a decir que lo que le está saliendo en este tanque qo es simplemente h2 sobre r2 haciendo la misma suposición como aquí ya no tenemos otro tanque en serie simplemente entonces viene dado por esta ecuación recordemos que la ecuación de qm que era esta del medio pues se las deje aquí abajo porque la vamos a utilizar y ahora sustituimos aquí en el tanque 2 lo que vale qm y lo que vale qo de esa manera si multiplicamos toda esta ecuación por r1 por r2 entonces nos queda a2 por r1 por r2 por la derivada de altura 2 o sea lo que está variando esta altura 2 va a ser igual a h1 menos h2 por r2 menos h2 por r1 de la misma manera vamos a decir que nuestra constante de tiempo para el tanque 2 será tau 2 que es igual a a2 por r2 sustituyendo entonces en nuestra ecuación vamos a llegar a la siguiente expresión esto es simplemente álgebra vamos a subir aquí nuestra ecuación y a esto le vamos a aplicar nuevamente la transformada de la plaza pues esta es una ecuación totalmente lineal de esa manera modificamos la derivada simplemente le ponemos una s y colocamos h2 de s y el resto de las variables quedan todas en función de la variable compleja s si solucionamos esta ecuación podemos entonces aplicar simplemente álgebra sobre estas ecuaciones ustedes ya lo pueden hacer detalladamente y van a llegar al final a una función de transferencia que es la función de transferencia de h2 con relación a qi en este caso miremos que cuando estábamos en esta ecuación aquí necesitamos o esta ecuación en el dominio transformada la plaza es en función de h1 de s o sea de la transformada la plaza que hemos encontrado aquí para el primer tanque entonces simplemente sustituyendo lo que valía h1 de s si recuerdan que era r1 sobre tau 1s más qi solo que ahora la multiplica por r2 por eso sale r2 de aquí y aquí el r2 por tau 1s más 1 por h2 entonces simplemente sustituimos lo que encontramos anteriormente para h1 en esta ecuación y de esa manera ya obtenemos una función de transferencia que me representa la dinámica de este tanque las funciones de transferencia son exactamente eso me dicen que dependiendo a lo que yo le entre aquí en qi entonces aquí en la altura 2 voy a tener una dinámica preestablecida por esta función de transferencia y en este caso es lo que nos están exigiendo nosotros la fábrica o los administradores de la fábrica nos están exigiendo que debemos controlar la altura en este tanque número 2 de esa manera entonces nosotros ya hemos levantado el modelo matemático de este tanque con ese modelo entonces podemos partir para el simulink para simular el comportamiento dinámico de este proceso y de esa manera poder proponer por ejemplo un control en la altura 2 que ayude a optimizar este proceso para que en la etapa posterior en esta fábrica pues se pueda garantizar en todo momento que aquí tenemos una altura 2 definida preestablecida y que no va a ser modificada a lo largo del tiempo con la solución que nosotros vamos a plantear en este caso en nosotros entonces como ingenieros vamos a medir entonces estos parámetros que tenemos del modelo en este caso vamos a dejar que con el caudal que le está entrando al proceso vamos a dejar hasta que las alturas 1 y las alturas 2 se estacionen o sea que entren en equilibrio y que ya no se modifiquen más en ese caso pues las derivadas se vuelven ceros o también se puede hacer directamente a través de las ecuaciones diferenciales que vimos anteriormente pero entonces aquí cuando ya las dos alturas entran en equilibrio vamos a medirlo entonces aquí el ingeniero lo midió midió que la altura 1 era de 1.793 metros y que la altura 2 era de 0.7465 metros también el ingeniero midió las áreas a 1 y a 2 y también midió cuál era el caudal de entrada qi en este caso el caudal de entrada de 0.05 metros cúbicos sobre segundos y las áreas para el área 1 era de 3 metros cuadrados y el área 2 de 3.5 metros cuadrados como el ingeniero había dejado que esto entrara en estado estacionario en el equilibrio porque ya las alturas están quietas o están estacionadas entonces el ingeniero sabe que todo lo que le está entrando aquí en qi como ya está en equilibrio va a ser igual a todo lo que le está saliendo tanto en qo como en qm quiere decir que qm y qo en el estado de equilibrio pues van a ser igual a 0.05 porque estamos asumiendo que estamos en equilibrio de esa manera entonces el ingeniero puede determinar cuál es la resistencia que está ejerciendo r1 con la ecuación que habíamos visto anteriormente simplemente la diferencia entre h1 menos h2 sobre qm pero qm ya dijimos que como está en equilibrio vendría dado por esta expresión entonces vamos a decir que la resistencia r1 es 20.93 vamos a aproximarla a 21 y r2 exactamente con la misma ecuación simplemente será la altura 2 sobre qo pero qo es exactamente qi porque está en equilibrio en ese instante entonces podemos determinar que r2 es 14.93 lo podemos aproximar a 15 segundos sobre metros cuadrados de esa manera entonces aquí tenemos un resumen de nuestro proceso tenemos la función de transferencia que es la ecuación lineal que representa el proceso y también aquí tenemos definidas las dos ecuaciones diferenciales lo que hicimos aquí en las ecuaciones diferenciales del tanque 1 y del tanque 2 es despejar la derivada dejarla a ella sola y al otro lado la igualdad el resto de términos de esta forma al expresar la ecuación diferencial de esta manera es mucho más sencillo colocarlo y simularlo dentro del simulink procedemos a venirnos al matlab en matlab simplemente vamos a colocar los parámetros que hemos medido donde tenemos las áreas el caudal de entrada de las resistencias y vamos a colocar la constante de tiempo recordemos que era a 1 por r1 y a 2 por r2 cuando le damos simular es muy importante que al cargar entonces estos estas variables o estas constantes aquí en el workspace se van a cargar esas constantes es muy importante que estén cargadas aquí en el workspace porque como vamos a utilizar el simulink el simulink entonces va a tomar estas variables para su simulación abrimos el simulink simplemente en el comand windows digitamos simulink aquí dentro del simulink dependiendo de la versión que ustedes tengan puede aparecerles de esta forma o de pronto si es una versión más antigua pues tendrá otra cara sin embargo lo que ustedes deben buscar es el modelo blanco el modelo nuevo entonces le vamos a crear un modelo nuevo se nos va a abrir aquí nuestro modelo nuevo del simulink en este caso ustedes van a buscar en la parte superior donde diga library browser que es la biblioteca vamos a abrir la biblioteca sólo le damos clic a la biblioteca y aquí nos van a salir todos los blogs sets que vamos a ir estudiando en este caso nos vamos a ir al blog set más común que es el blog set de simulink donde dice como news blog aquí están los bloques más comunes que se utilizan en casi todos los modelos que se emplean dentro de simulink en este caso pues vamos a aprovechar que estamos aquí y vamos a arrastrar una constante al área de trabajo porque vamos a usar las constantes aprovechemos y por ejemplo el productorio que es para multiplicar los arrastramos también el scope nos va a servir también para visualizar nuestros resultados también aquí en perdón el integrador es muy importante cuando hacemos ecuaciones diferenciales hay que poner el integrador y ahora nos vamos a venir a donde dice mat operation que son las operaciones matemáticas vamos a necesitar la operación matemática de división la arrastramos y vamos a necesitar también la operación matemática de suma o substración entonces arrastramos esta de substración y simplemente entonces estamos ubicando los bloques que vamos a utilizar y podemos minimizar por ahora entonces nuestra biblioteca inicialmente entonces recordemos que tenemos una constante pero habíamos cargado estas variables al workspace entonces como ya están cargadas simulink saben que estas variables existen actualmente lo que vamos a hacer entonces en esta constante es ubicar esas siete constantes entonces le damos doble clic al bloque por ejemplo vamos a decirle que a 1 le damos ok entonces vemos que aquí ya está en a 1 porque él sabe que aquí el a1 está cargado en workspace que sería el área 1 que son tres metros cuadrados vamos a duplicar este bloque simplemente dando el clic derecho presionado y arrastramos y si suelto se ha copiado ese bloque en este caso le damos doble clic y vamos a modificar por a2 entonces ya tengo estos dos bloques bloques constantes voy a crear el resto de bloques he creado ahora los siete bloques constantes que teníamos en el workspace ahora procedemos entonces a solucionar o colocar las dos ecuaciones diferenciales que habíamos llegado en nuestro cálculo matemático que eran estas dos ecuaciones diferenciales empezamos con la ecuación diferencial número 1 para eso hemos despejado la derivada la habíamos dejado sola en este caso nuestra primera ecuación diferencial nos dice que tenemos tres elementos aquí este elemento r1 por q1 positivo un h1 negativo y un h2 negativo tenemos aquí entonces nuestro integrador siempre a la salida del integrador va a salir el elemento de la derivada en este caso como tenemos las dos alturas h1 y h2 entonces quiere decir que a la salida del integrador va a salir el h1 porque cuando yo integro una derivada por ejemplo si yo integro la derivada de h1 pues me va a dar h1 entonces qué vamos a hacer comenzamos inicialmente con este producto me dice multiplique r1 por qi sabemos que el r1 lo tenemos por aquí podemos arrastrarlo me está diciendo que lo multiplique por qi para eso entonces puede utilizar el bloque de productos y multiplicar r1 por qi tengo esta primera parte luego me dice que se lo reste a h1 entonces voy a tomar aquí este bloque vamos a darle doble clic al de substracción aquí tengo sólo más menos pero como tengo tres elementos yo se los puedo adicionar vamos a iniciar yo quiero ponerle por ejemplo el primero menos y a otros dos más 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 entonces si le damos ok vemos que tenemos tres entradas yo puedo alargar si deseo este bloque en este caso vemos que r1 por q1 es positivo entonces yo lo puedo conectar a cualquiera de estos dos terminales positivos ya les había dicho que a la salida del integrador obligatoriamente va a salir el h1 y vemos que el h1 es negativo por eso lo llevamos al terminal negativo de esta substracción y el otro terminal positivo de aquí va el h2 entonces el h2 tiene que salir de la segunda ecuación diferencial aquí estamos haciendo la primera ecuación diferencial la segunda ecuación diferencial entonces vamos a duplicar con clic derecho este integrador lo soltamos le damos que lo pegue tenemos un segundo integrador este segundo integrador entonces va a ser la salida o será la ecuación diferencial de h2 entonces es h2 entonces simplemente de aquí de h2 como lo vemos aquí viene a un terminal positivo entonces aquí ya estoy sumando y restando todo lo que hay aquí dentro de este paréntesis por último que nos hace falta nos dice que lo debemos dividir por tau1 entonces aquí vamos a colocar el de la división simplemente colocamos aquí tenemos el tau1 y lo hemos puesto aquí lo dividimos por tau1 entonces vemos que todo eso es quien todo esto que acabamos de hacer es la derivada de h1 h2 o sea que de aquí desde aquí sale la derivada de h1 y h2 y si yo integro la derivada entonces voy a tener h1 es decir vemos que aquí sale la derivada de h1 con relación al tiempo y si integro la derivada entonces de aquí me sale h1 hice la primera ecuación diferencial podemos hacer la segunda ecuación diferencial en este caso miremos que debemos comenzar primero haciendo una resta entre h1 menos h2 si debo hacer una resta entonces puedo copiar el bloque sustración con clic derecho lo arrastro en este caso únicamente necesito dos entradas le doy doble clic le voy a colocar aquí más menos y me está diciendo tome h1 pero h1 sale de aquí entonces yo puedo tomar el h1 esta línea y me dice que tome h2 sabemos que de aquí y aquí sale h2 entonces puedo tomar la de aquí aquí tengo esta resta y me dice dividalo por tau2 entonces puedo arrastrar el bloque de división que es este de aquí y lo divido por este que sería mi tau2 simplemente tau2 ya tengo este primer término me hace falta este segundo término h2 por r1 entonces debo multiplicar podemos bajar aquí un poco si multiplico entonces puedo arrastrar el de la multiplicación me está diciendo que tome h2 por r1 entonces debo tomar también este r1 que hay aquí encima y aquí abajo te debo multiplicar tau2 por r2 entonces este tau2 por r2 que es lo que tengo aquí abajo puedo sacarlo de este producto tau2 por r2 y el otro producto de h2 por r1 puedo colocarlo por ejemplo aquí abajo entonces tomo primero r1 luego tomo h2 tenemos h2 por r1 aquí y ahora me dice que h2 por r1 debo dividirlo por t2 por r2 entonces queda cambiado simplemente aquí en la parte de arriba y este va en la parte de abajo para hacer la división entonces vemos que este primero es positivo y este es negativo o sea que todo junto una sustracción podemos copiar esta sustracción vemos cuál es el positivo el positivo es el de arriba entonces aquí colocamos el positivo podemos alejar con el botón del ratón del mouse y el de abajo será el negativo entonces de aquí todo esto corresponde aquí a la derivada de h2 quiere decir que si yo integro la derivada de h2 voy a obtener h2 aquí tengo entonces mi ecuación diferencial en este caso no hubo necesidad de colocar la área 1 y el área 2 porque ya están embutidas aquí dentro de t1 y dentro de t2 entonces puedo proceder a borrar estas constantes con suprimir y ahora para observar el resultado puedo colocar un scope y puedo observar el resultado aquí en la salida h2 entonces esta será la salida de h2 hemos terminado entonces nuestra simulación de nuestro tanque vendría dado por este esquema que acabamos de hacer aquí entonces en el tiempo de simulación debemos colocar cuánto tiempo deseamos simular en este caso es un tanque que es un poco lento entonces le vamos a colocar que son 700 segundos de simulación y le damos ejecutar simular va a simular si le damos doble clic al scope observemos que estamos observando la altura en el tanque 2 esta sería entonces la dinámica que tiene el tanque 2 inicialmente pues comenzamos con el tanque vacío en 0 va pasando el tiempo y más o menos cuando transcurren más o menos unos 600 segundos el tanque ya se estabiliza en el valor que habíamos medido con el ingeniero que era 0.74 que era este valor aquí en 0.74 hemos entonces modelado nuestro sistema aquí en simulink en este caso miremos que lo que le estamos entrando al tanque sería entonces el caudal QI que es lo que le está entrando a nuestro tanque le entra QI y la salida de nuestro modelo sería H2 porque es lo que estamos interesados en observar la altura en el tanque 2 entonces simplemente voy a arrastrar QI que sería la entrada y voy a arrastrar por un lado H2 que sería mi salida y voy a seleccionar todo lo que hay entre esos dos bloques y aquí abajo salen tres puntos donde dice crear subsistema le voy a dar en crear subsistema o también le puedo dar clic derecho y le doy aquí donde dice crear subsistema para que me lo ponga todo en un único bloque entonces queda un poco más organizado aquí el sistema ya me puedo acercar aquí adentro entonces está nuestros tanques conectados ya tenemos entonces nuestro bloque un único bloque si le damos doble clic aquí entonces estarán todas las dos ecuaciones diferenciales representadas en bloque esta no es la única forma de expresar ecuaciones diferenciales simulink nos ofrece otras posibilidades para expresar ecuaciones diferenciales y también hay formas también de mostrar esto más organizado para no irnos a perder en un futuro cuando decidimos estudiar nuestros modelos volviendo aquí atrás entonces sabemos que este bloque que serán los tanques conectados pues tendrá una entrada que será el caudal de entrada de los tanques y una salida que será entonces la altura de nuestros tanques en este contexto entonces como nos han pedido elaborar un control adecuado para la altura 2 para mejorar el rendimiento que está teniendo este proceso dentro de la fábrica nosotros entonces ya podríamos hacer todas las pruebas pertinentes aquí dentro de nuestro modelo por ejemplo si ustedes quisieran modificar alguna válvula recordemos que las válvulas vienen dadas por el valor de la resistencia entonces en lugar de ir a cambiar una válvula físicamente lo que se hace aquí es por ejemplo cambiar el valor de la resistencia en el caso eventual que ustedes desearan modificar alguna de las válvulas y observar cuál sería el comportamiento del sistema ante esa modificación de esa válvula si ustedes desearan por ejemplo modificar el área de los tanques entonces las constantes de tiempo van a ser afectadas entonces ustedes no van a ir a modificar el área del tanque físicamente porque si sería inviable es más fácil hacer los estudios a través de simulación y ver si efectivamente sería económico o rentable por ejemplo modificar el área de alguno de los tanques para un determinado proceso o una determinada operación que la gerencia esté pidiendo en nuestro proceso en este caso nosotros vamos simplemente a proponer una estructura de control de lazo cerrado utilizando ya la propia instrumentación que tiene el proceso vamos a incluirle un controlador a este proceso que será el encargado entonces en todo momento de observar esa altura 2 y garantizarle a la empresa que por lo menos ya estén teniendo el equipo que ellos ya tienen sin modificar por ejemplo nada físico en cuanto a los tanques simplemente agregando un nuevo instrumento vamos a tratar de garantizarle a los gerentes entonces esa altura en el tanque 2 para eso entonces nos vamos a la biblioteca Library Browser y aquí donde dice Continuous vamos a buscar el bloque que dice PID Controller vamos a colocar un controlador PID lo vamos a arrastrar también aquí dentro de la biblioteca vamos a donde dice Common Link Use Blocks aquí vamos a buscar este sumador lo arrastramos lo ponemos aquí y también para efectos de poder visualizar mejor nuestros resultados vamos a arrastrar este bloque que es muy utilizado aquí en Simulink que se llama Unmux que en español sería Multiplexador vamos a arrastrarlo aquí y por último vamos a estimular este sistema existen diferentes señales para estimular un sistema las cuales las podemos observar aquí donde dice Source aquí hay diferentes tipos de señales con los cuales nosotros podríamos estimular o perturbar un proceso industrial en este caso la perturbación más típica es la perturbación del tipo escalón que es este bloque Step vamos a arrastrar entonces este Step tenemos aquí nuestro sistema vamos a colocar entonces este es el nuevo instrumento que estamos proponiendo para ser colocado dentro de ese proceso que simplemente es un componente que va a observar en todo momento la altura del tanque y va a actuar en el flujo suponiendo que nosotros tenemos la capacidad de actuar en ese flujo por ejemplo actuando directamente de una bomba que viene antes del proceso para esta suposición estamos suponiendo que nosotros podemos modificar ese caudal simplemente para efectos de ejemplo de cómo utilizar el Simulink para la simulación, modelado y control de procesos vamos a borrar aquí entonces esta constante Q1 porque esta constante Q1 que sería el caudal de entrada de los tanques ya ahora va a ser dominada o va a ser controlada por este componente que es el controlador PD vamos a colocar aquí un sumatorio le damos doble clic al sumatorio y le colocamos el signo más menos porque ahora el control necesita saber en todo momento cuánto está la altura de este tanque en este caso vamos a colocar aquí este MUX al frente simplemente vamos a conectar aquí la salida que recordemos que es H2 la otra entrada del MUX se la colocamos a la entrada que en este caso es el estímulo que le estamos colocando lo mismo aquí en este sumador colocamos esta entrada y vamos a decir vamos a tomar en todo momento la altura H1 porque aquí entonces el controlador siempre está observando la altura H1 y aquí va a ser una resta lo va a comparar con un valor preestablecido si nosotros queremos por ejemplo que esa altura de ese tanque queremos que la altura de este tanque en todo momento se mantenga por ejemplo en un metro sería entonces lo que nosotros decíamos entonces hacer que entre un poco más de caudal para que esta altura H2 suba un poco y se mantenga en un metro entonces aquí es nuestra señal de referencia aquí le vamos a decir entonces que nosotros queremos que él se mantenga aquí en Final Value en un metro entonces le dejamos aquí 1 para que él vaya a un metro aquí conectamos nuestro scope entonces a lo que le está saliendo aquí al bloque de los tanques sabemos que es la altura H2 si le damos doble clic a la flecha podremos nombrarla entonces le damos H2 que será entonces la altura 2 sale por aquí vemos que aquí lo que le sale a este controlador le damos doble clic para poderla nombrar a la flecha entonces le decimos que este será el caudal de entrada QI y por ejemplo a la entrada que es nuestra referencia si le damos doble clic digámosle que esa es la referencia R por ejemplo en este caso solo nos falta configurar el controlador PID en la literatura de control por ejemplo existen diversas formas de realizar el cálculo de los tres parámetros del controlador proporcional, integral y derivativo si le damos doble clic al bloque podremos entonces seleccionar cuáles serán los parámetros de sintonía para este controlador el objetivo aquí entonces no es saber cómo vamos a sintonizar el control PID pues existen muchas formas ustedes si quieren pueden darle aquí en Tune si tienen el toolbox para autosintonía el propio Simulink les va a sintonizar automáticamente el PID en este caso pues yo ya conozco el proceso voy a colocarle una acción proporcional de 0.3 una acción integral de 0.003 por ejemplo y una acción derivativa en 5.75 por ejemplo vamos a darle a aplicar ok nosotros como ingenieros de control entonces proyectamos ese controlador vamos a darle simular y le vamos a abrir el scope entonces vemos como nuestro sistema pues ha sido controlado en este caso dijimos que queremos mantener una altura en el tanque 2D1 vemos que el tanque se comenzó a llenar y llegó a 1 mucho más rápido recordamos que cuando no tenía el controlador se demoraba 600 segundos ahora se estaba manteniendo en 1 llega a 1 se mantiene en la referencia que nosotros decíamos y lo hace en 400 segundos y esto es claro debido a que hemos adicionado a este proceso un nuevo componente que es el controlador PID de esa manera entonces vimos cómo colocar un control PID y simularlo dentro del Simulink en mi curso de Simulink te voy a enseñar paso a paso cómo implementar diferentes modelos en este caso vimos un modelo muy simple de un sistema de una única entrada o una única salida es un sistema lineal en el curso veremos sistemas no lineales veremos también que esto lo podemos representar en tiempo discreto hablaremos también de controladores por ejemplo más avanzados como en el espacio de estados hablaremos de controles también para sistemas con retardo y también sistemas multivariables que van a tener muchas entradas y muchas salidas además de utilizar Simulink no sólo para modelar sistemas sino también para realizar operaciones matemáticas vamos a observar que el curso que tengo de Simulink desde cero está en la plataforma mundialmente conocida como Udemy y aquí podrás ver entonces todo el contenido que tiene el curso y todo lo que vas a aprender que es un contenido bastante amplio y que a muchos estudiantes les ha ayudado y les ha gustado sin embargo vas a ver que dependiendo del país pues tendrás un precio establecido sin embargo como has decidido ver esta masterclass tengo un regalo para ti en la descripción de este video podrás encontrar un pdf donde está explicado paso a paso todo lo que hicimos en esta masterclass verás todo el procedimiento matemático y también tendrás acceso a los archivos en Simulink y en MATLAB para que simules este proceso del tanque conectado pero también en esa presentación que vas a descargar ahora mismo en la descripción de este video míralo ahí abajo en la descripción en el archivo también tendrás acceso a un link especial que es este botón de aquí miremos que si le damos clic a ese link especial tendremos una oferta especial además de la propia oferta que hace Udemy Udemy ya nos ofrece una oferta un descuento sin embargo yo como creador del curso quiero premiarte a ti también por estar aquí en esta masterclass y quiero darte una oferta adicional a la oferta que te da Udemy pero esa oferta únicamente es disponible a través de este link si lo haces buscando directamente en la página de Udemy pues no tendrás esta oferta si le das clic entonces a este enlace se te va a abrir nuevamente el catálogo aquí de Udemy y ahora pues ya va a tener el descuento inclusive aquí en la URL siempre va a aparecer algún número siempre va a cambiar dependiendo del mes pero siempre va a haber un número aquí algo que diga coupon y van a ver pues que está rebajado por ejemplo normalmente en Udemy por ejemplo aquí está en reales brasileros estaba 72 reales pero ahora dándole clic a ese botón vemos que ha disminuido el valor entonces es un regalo que les estoy dando por haber visto esta masterclass y espero entonces les haya gustado y le saquen el mayor provecho a lo que aprendimos hoy de cómo simular modelos utilizando el software de Simulink y los veo entonces dentro del curso de Simulink para que sigan aprimorando sus habilidades que estén muy bien mis queridos alumnos nos vemos en la próxima